La primera hora, el programa fluiría. Las imponentes montañas de nuestra geografía, las llanuras y valles de algunas de las regiones de Antioquia y las playas, ríos y represas que hacen parte de la riqueza natural del departamento serán los protagonistas del Salón de Fotografía Arte Joven 2010. Estamos invitando a toda la población antioqueña, entre los 14 y los 27 años, a participar con fotografías donde tengan imágenes del entorno rural, del paisaje del municipio donde se encuentran. De esta segunda versión del Salón de Fotografía, podrán participar propuestas en blanco y negro o a color, en técnicas análogas o digitales. Cada participante podrá presentar como máximo dos fotos sobre los paisajes de Antioquia. Para valorar el entorno, que la gente de los municipios empiece a ser más consciente del paisaje y todo lo que tiene el paisaje que no es el común para el turista, es un paisaje que ellos reconocen. El cierre de la convocatoria será el próximo 15 de octubre, fecha en la que se conocerán los dos ganadores de este concurso, que entregará el primer puesto dos millones de pesos y el primer un millón. Además, habrá un jurado que seleccionará las mejores fotografías para realizar una publicación que retrata los mejores paisajes de Antioquia.